Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Hoy quiero mostraros una extraña imagen que ha enviado la sonda New Horizons desde Plutón. Como sabéis, la sonda New Horizons ha llegado a Plutón y está efectuando una serie de tomas alrededor del planeta helado, el más alejado de los planetas, que ahora dicen que ni siquiera es un planeta. El caso es que esta sonda nos ha enviado una imagen que os voy a mostrar ahora. Es esta que tenemos aquí delante. Es una tira. Lo podéis ver ahí. Vamos a ampliarla. Esta imagen en la que estamos haciendo la ampliación muestra una serie de cosas y algunas de ellas son un poco peculiares. En primer lugar, lo que vemos aquí son unas zonas montañosas, unas montañas rocosas, llenas de hielo o de nieve o algo similar. En esta parte hay una serie de formaciones heladas, como un desierto helado, en el que se puede ver claramente como la naturaleza de manera caprichosa, y digo así porque suponemos que será de manera caprichosa, ha decidido hacer una serie de marcas, marcas que parecen casi carreteras, lo podéis ver aquí, en las cuales hay dispuestos ciertas, lo que parece ser rocas, rocas que sobresalen. Y es curioso que se sitúen casualmente sobre esas marcas. Pero bueno, independientemente de esto, de hecho estas rocas, Marte las define, perdón, NASA las ha definido como hielo sucio, es así como lo llama. Dice que es hielo sucio. Mirad esta, esto es, pues sí, efectivamente parece un macizo montañoso, en el cual hay hielo, y lo negro pues dicen que es hielo sucio. O sea, vamos a que obede esta suciedad. Pero bueno, independientemente de esto, vemos que la gran mayoría de estas formaciones se colocan sobre este hielo sucio, incluso las líneas, en alguna ocasión dejan de serlo, y parece ser, me atrevería a decir, hasta tuberías. Eso es lo que parecen, por ejemplo, estas líneas que parten de aquí, las que podéis ver aquí. Carreteras, tuberías, líneas o formaciones naturales, la verdad es que resultan muy peculiares. Pero quiero centrarme en una parte inferior de esta imagen, en la cual se ha captado algo que pudiéramos decir algo más que peculiar. Vamos a ello. En la parte inferior de la imagen, y seguimos avanzando, y vemos todavía estas formaciones naturales que se van generando a un sitio, a otro, lo vemos aquí. Vemos también este hielo sucio, que dice NASA. Pues NASA ha encontrado, o ha fotografiado, con la sonda New Horizons, que suponemos que estará allí, porque suponemos que debería estar allí, aunque puede que no esté del todo. Pero bueno, podemos ver aquí esto. Esto es lo que ha aparecido. Y yo, sinceramente, esta formación no me parece excesivamente rocosa. Incluso me atrevería a decir que tiene casi, casi, o está conformada por una especie de cúpula y una elevación en la parte posterior. Anexa, por supuesto, a estas misteriosas líneas naturales, y justo en el cruce de dos de ellas. Esta formación, que hemos hecho un enfatizado con el ordenador, la hemos enfatizado para que se vea mejor la imagen, y hemos conseguido limpiarla hasta el punto que os vamos a mostrar. ¿Veis? Aquí está limpio. La hemos limpiado. Se puede ver un poquito más claramente. Sinceramente, no nos recuerdan demasiado a lo que pudiera ser hielo sucio o las rocas que antes hemos estado viendo. Nos parecen otra cosa. Parece, casi me atrevería a decir, hasta una formación artificial. Por desgracia, la dirección de las sombras no nos permiten averiguar si eso que parece una forma vertical lo es o no, porque está justo en la dirección de esas sombras, o el propio artefacto tapa esas sombras. Si hacemos un zoom sobre las mismas, vemos que incluso en la parte superior parece que tiene algo, como una especie de cilindro, como una especie de forma demasiado... La estructura en sí es demasiado compleja como para poder evaluarla como algo natural. Podéis pensar que todo esto es casual, podéis pensar que todo esto es una especie de super especulación, y me parece muy bien, pero sí que he preferido o he decidido hacer este vídeo porque me parece curioso. La NASA, como ya he dicho, dice que es hielo sucio. Y si entramos en la web de NASA, nos dicen que para ellos lo curioso es la X, esta que ven aquí. Dicen que es curiosa y extraña. Pues yo, sinceramente, la X la veo mucho más normal o coherente que, desde luego, esta misteriosa formación. Como que NASA intentase desviar la atención con la X que vemos aquí, para evitar que nos centremos en esta misteriosa formación. No sabemos qué es. Está ahí y, desde luego, especular sobre ello, pues es un poco difícil. Primero, por las distancias. Segundo, porque los datos que nos dan son en blanco y negro. Esas maravillosas fotografías en blanco y negro que, a fecha del siglo XXI, parece mentira, que se estén gastando auténticas fortunas en naves para dotarlas con cámaras en blanco y negro, como la que estáis viendo aquí, destruyendo toda la información del color. Porque es que a mí, incluso, yo he llegado a pensar, y esto es una opinión personal, que tienen cámaras en color, que emiten imágenes en color, en muy alta definición, que, por supuesto, no nos están llegando. Y esto que nos están mandando es una especie de vagatela en comparación con los datos que realmente ellos manejan. Bien, dicho lo cual, tomarlo como una especie de curiosidad, tomarlo como algo extraño o como queráis. He querido hacer este vídeo para hablar de este peculiar objeto, o peculiar formación natural. Sé tú mismo el que decidas qué te parece. Y como siempre os digo, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo vídeo programa. Hasta pronto.